Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Fania Vlogs & Tips Hoy les voy a mostrar una compra que hice Que me va a servir mucho cuando hago yo tortillas Es una nueva adquisición Me acaba de llegar y decidí abrirla aquí delante de ustedes Acompáñenme a ver que es lo que compre Amigos pues hoy les quiero mostrar lo que me compre Porque como les digo estoy comprando varias cositas para ahora que me mude a la nueva cocina Esta es una de las cosas que yo me quería comprar Que es una tortillera eléctrica Así que hoy vamos a abrirla a ver como es Yo la compre en Amazon Allí hago muchas compras Y miren Es esta maravilla Que es este Como si fuera de fierro de estas Que son este Eléctricas Tiene aquí su cablecito Miren Es una belleza que veo aquí Que esta este Trae su manguito Vamos a ver como funciona esto Ya tenia ganas de comprarme una de estas Porque este la vi Ay no recuerdo donde la vi Pero es una tortillera mexicana Este De origen mexicano Esta Que yo compre Claro que aquí hay de otras marcas Pero este va Aquí Aquí Me imagino que para levantarla Cuando esta caliente Y no te quemes Y asi mira Se levanta de aqui Jejejeje Y esta pues es la La patita que va aqui Ahora si la estoy armando bien Jejejeje A mi esta me costo 50 dolares No 53 dolares Creo No se cuanto puede costar Por alla En otros lugares Pero a mi me costo 53 dolares Ya con todo Y envio Asi es de que Próximamente Van a ver esta Tortillera Funcionando En En cocinando Con Fania Cuando haga unas Deliciosas tortillas De harina No hombre Estoy Encantadisima Como les digo Ya tenia ganas De comprarme Una de estas Y pues En Amazon Esta Esta Alla Para los que Vean en Mexico En Mercado Libre Mas o menos Es el mismo costo Asi es de que Pues ahorren Y comprense Una como esta Para que Las tortillas Les salgan Redonditas Jejeje A ver Ahora si Le vamos a poner Aquí su Tuerquita Y bien que con las herramientas adecuadas se puede mejor y ahí quedó, miren la abres de aquí le pones la tortilla que bonita y pues obvio aquí tiene su cable para conectar tiene aquí un pequeño gusanito donde pasa el cable de la parte de abajo pues es muy segura, tiene sus tres patitas para que no esté pegado directamente en la mesa o en la superficie donde estamos haciendo las tortillas aquí dice que su nombre se llama Tortillera González dice nunca sumerge al aparato en agua ni siquiera use agua para limpiar su su tortillera, basta una servilleta seca o con aceite no se lava nunca use un aparato electrodoméstico si el cordón no el enchufe están dañados cuando la use pues hay que desenrollar bien esto para evitar este cualquier accidente está fabricada en aluminio es ligera y altamente resistente tiene garantía contra defectos de fabricación por 12 largos meses un año dice datos aquí viene el modelo manual de operación y recetas aquí dice conectela y 10 minutos después la temperatura deseada mientras la esté usando no la desconecte pues nada más tiene una temperatura no tiene un termostato ni nada antes de usarla hay que limpiarla con una servilleta con aceite de cocina baje la tapa y presione la manivela suavemente por 3 segundos aproximadamente ok dice cuando ya la hagas pues la puedes pasar al comal para que se te cocinen bien también se pueden hacer empanaditas esta es una tortillera que se usa pero que no cose las tortillas directamente aquí pues pensé que las cocinaba aquí viene una receta para hacer la mezcla de la harina bueno pues así esta es la tortillera que les quería mostrar que me acabo de comprar espero que que este que les guste miren está bien chula yo tenía ganas de comprarme una como esta vale pues bueno eso es todo cuídenseme mucho que Diosito los bendiga y nos vemos en otro video más aquí en Fania Vlogs and Tips este vamos a seguir comprando cositas este como les digo esta me costó a mi 53 dólares con todo y envío pero vivo acá en Florida este a lo mejor en México pues están más económicas no tengo idea pero yo la compré en Amazon y me encantó la vamos a probar en Cocinando con Fania vale cuídenseme mucho bendiciones para todos bye 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 bye